La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, el Servidor de Dios, ungido por el Espíritu Santo, el Mesías, proclamado Hijo Suyo por el Padre, para manifestar a todas las gentes la buena noticia de la salvación. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad, en bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Domingo, después del cede de enero, la Iglesia celebra hoy, en este domingo, el bautismo del Señor. Y casa de oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones, Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por el eterno descanso del Padre Steven, del Padre Monseñor José Roberto Arellano, de todas las benditas almas al purgatorio, de María Eugenia Piña, Anunciación Orduz, Elsa Roja, de Josefa Antonio de Santiago, siete meses, de Víctor Delgado, fallecido ayer por COVID, por Jaime Enrique Villavizar Niño, y por Mateo Martínez Martínez Martínez, a tres años. Por la salud mundial, especialmente por todos los sacerdotes que padecen el COVID, por el Padre Ricardo Ramírez, por Javier Quintero, por todos los enfermos, por Carlos García y Sandra Remolina Serrano. También, por favor, es recibido a Santa Lucía, al Doctor José Gregorio Hernández, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Rita. Y pedimos de manera especial, en los hospitales, en las cárceles, en muchos sitios donde se encuentran muchos hermanos enfermos, también escuchan en este momento la Santa Eucaristía. Pedimos por todos ellos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, señor, ten piedad, soy pecador, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, y de mí, Cristo apiádate, contra ti, yo pequé. Ten piedad, señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Alabemos a Dios recitando en gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era Tu Hijo amado, cuando fue bautizado en el Jordán y descendió al Espíritu Santo sobre Él, concede a Tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de Tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, ni titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Y alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para pronunciarle la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús, al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra en este domingo, recordemos que hoy termina el tiempo de la Navidad y hoy la Iglesia recuerda la solenidad del bautismo del Señor. En este domingo ya terminamos el tiempo de Navidad y empezamos el próximo domingo el tiempo ordinario. Estamos viendo en este domingo del bautismo de Jesús las tres espifanías. La Iglesia las menciona en este día del bautismo del Señor. Y la primera, recuerden la palabra epifanía, significa manifestación. La primera epifanía es la de los reyes magos que es la misma palabra epifanía y esa epifanía se dirige a los paganos de Oriente que fue lo que celebramos el 6 de enero o en algunas parroquias se celebró el domingo pasado. La segunda epifanía es la que estamos celebrando hoy del bautismo del Señor y es la epifanía al pueblo judío. Que Jesús se dirige al pueblo judío por medio del bautismo. Y la tercera epifanía es el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Canán en los misterios luminosos, el segundo misterio, las bodas de Canán. Es el primer milagro que hizo Jesús y ahí empezó su manifestación, su peregrinación por este mundo. Es la epifanía a los primeros discípulos. Hoy la iglesia celebra el bautismo del Señor y Juan Bautista bautizaba en el río Jordán a todos los que estaban arrepentidos de sus pecados y querían convertirse. No era que cualquier persona se quería bautizar, sino que Juan ponía sus condiciones también. Eran aquellas personas que estaban de verdad, verdaderamente arrepentidos y querían pedir perdón de sus pecados y querían convertirse. Cuando Juan Bautista ve a Jesús que en la fila con los pecadores va para que le bautice también a él, se sorprende y al principio hasta se resiste a hacerlo, pero ante la insistencia de Jesús, Juan accede y lo bautiza. Y sucede lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio. El Espíritu Santo en figura de paloma descienda sobre Jesús y se escucha una voz del cielo que dice Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en Ti mis complacencias. Ante estos hechos hagámonos dos preguntas. La primera pregunta, ¿por qué quiso ser bautizado Jesús si él no tenía ningún pecado de qué arrepentirse? La primera pregunta que la podemos hacer, recordemos de que nosotros nacimos con el pecado original que se nos borró con el bautismo, pero que Jesús quiso darnos ejemplo, quiso santificar las aguas del Jordán, del río Jordán, para que todos perteneciéramos a esta herencia. Y tenemos que darle gracias a Dios porque hemos recibido un apellido de Dios, de Jesús. ¿Y cuál es el apellido de Jesús que nos da a nosotros? El ser hijos de Dios. Ese es el apellido que recibimos en la herencia que nos da nuestro Padre Jesús. Y por eso cada bautizado, sea de la clase que sea el Hijo de Dios. De ahí viene el santo bautismo. Y eso es lo que nos enseñaron a nosotros. ¿Y por qué Jesús hace esto? Por tres cosas. ¿Por qué quiso ser bautizado Jesús y Él no cometió ningún pecado? Primero, por su humildad y solidaridad. Fue humilde y fue solidario. Este gesto de quien quiere hacerse en todo de nosotros y se pone realmente en la fila de los pecadores para cargar sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad. Este gesto de Jesús lo anticipa a la cruz. La aceptación de la muerte por los pecados de los hombres. Por ser humilde y ser solidario con cada uno de nosotros. Segundo, por un amor tan grande y el amor tan grande que se dejó morir en una cruz para que todos tuviéramos salvación y tuviéramos esa vida después de esta tierra. Una vida eterna y dispuesto a morir Él para salvarnos a todos nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de un niño de nueve años Luis que tenía un hermanito de seis años Carlos que necesitaba urgente una efusión de sangre y sólo servía la suya la de Luis le pusieron en una camilla mientras llegaba el médico para hacer la transfusión Luis el hermanito mayor al ver al doctor le dijo ingenuamente doctor cuando me voy a morir para salvar a mi hermanito Carlos el niño estaba dispuesto a morir para salvar a su hermanito esto es el amor grande y el amor tan grande lo tuvo Jesús lo tuvieron algunos santos recuerden el episodio San Massimiliano María Colve que se dio él estaba encarcelado en un campo de concentración y salvó a un padre de familia que tenía muchos hijos y se dio el puesto lo mataron a él para salvar a este padre de familia esto significa amor tan grande como lo hizo Jesús con cada uno de nosotros y el tercer motivo por qué quiso ser bautizado Jesús si en él no había ningún pecado porque Jesús murió para salvarnos a todo esta exposición ya la tuvo desde el bautismo en el río Jordán este es el sentido de ponerse en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan bautista es la primera pregunta que nos hacemos en esta fiesta del bautismo del Señor la segunda pregunta qué relación tiene el bautismo de Jesús con el que recibimos nosotros el bautismo que recibió Jesús es diverso del que recibimos nosotros pero tiene una relación profunda con él aquel no tenía el valor sacramental del rito que celebramos nosotros hoy el que administraba Juan bautista era sólo un acto de penitencial que invitaba a la conversión pero no era un sacramento dado que los sacramentos todos los instituyó Jesús luego es diverso pero tiene una relación profunda con él de hecho los mismos papas en años anteriores siempre hacen bautismo en el Vaticano invitándonos a todos a volver a dar toda su importancia al hecho de haber recibido el santo bautismo todos los años este año no he leído noticias del papa pero por esta fecha el papa hace los bautizos a personas de mucha edad que han querido convertirse en Jesús y que han recibido la catequesis de la iniciación cristiana y pues una fecha muy especial para ser bautizado y aquí viene la gran pregunta nosotros tenemos que tener en cuenta donde fui bautizado cuáles fueron mis padrinos cuál fue la iglesia en qué año me bautizaron y cuál fue el padre que me bautizó hay personas quienes se acuerdan quienes fueron sus padrinos y en estos días hoy casualmente recibí por una de un sacerdote donde él colocaba su fe de bautismo en la fecha el padre la iglesia y nosotros conocemos cuál es la fe de bautismo pero necesitamos donde fuimos bautizados quienes fueron nuestros padrinos cómo se llamó el padre que me bautizó y cómo se llamó esa iglesia donde yo recibí el santo bautismo algunos ni se acuerdan la fecha ni la iglesia ni el sacerdote es importante porque ese es el día más importante para nosotros porque a partir de ahí pertenecemos llevamos el apellido de ser hijo de Dios el día más grande de nuestra vida fue el día del bautismo y aquel día grande al ser bautizado cada uno de nosotros recibimos cinco grandes regalos el primer regalo que recibimos cuando fuimos bautizados es ser hijo de Dios ese es el primer regalo las personas que no están bautizadas se llaman criaturas de Dios los que hemos recibido el bautismo nos llamamos llevamos el apellido de ser hijo de Dios el segundo regalo que somos hermanos de Jesús Jesús nuestro hermano mayor somos hermanos de Jesús un regalo que nos da el bautismo otro regalo ser hijo de Dios ser hermano de Jesús tercer regalo que somos miembro de la iglesia pertenecemos a la iglesia católica a una santa católica apostólica y romana eso nos hace que somos también que pertenecemos a esta iglesia miembro de la iglesia y el cuarto regalo que somos templo del Espíritu Santo al ser bautizado hemos recibido ser templo del Espíritu Santo y el quinto regalo que nos da el bautismo herederos del cielo entonces por eso nosotros podemos participar a ser santos herederos del cielo aquí tenemos niños que han sido santos Santo Domingo matrimonios que han sido santos también religiosas sacerdotes jóvenes niños los niños de Fátima recordemos también a Francisco y a Jacinta porque a partir del bautismo se nos abre a todos las puertas para la santidad no olvidemos estos cinco regalos que nos ha dado la iglesia primero ser hijo de Dios segundo hermano de Jesús tercero miembro de la iglesia cuarto templo del Espíritu Santo y quinto herederos del cielo fue el regalo más grande de Jesús y aquel día Dios nuestro Padre dijo sobre cada uno de nosotros las mismas palabras que se oyeron en el bautismo de Jesús lo hemos escuchado hoy en el evangelio tú eres mi hijo amado en quien tengo mi complacencia y decía el Papa Francisco hablando del bautismo que el hombre ya no está solo ya no es huérfano sino que es hijo de Dios para siempre es la belleza de sabernos hijos amados de Dios y nuestra primera beata María de San José ella hablaba también del bautismo y decía lo siguiente recordemos que la primera beata venezolana madre María de San José se encuentra en Maracay y ella cada año en el día del aniversario de su bautismo quería hacer un día de retiro espiritual para reflexionar y agradecer al Señor los regalos del bautismo y el Papa San Juan 23 los periodistas le preguntaron cuando lo eligieron Papa que cuál era el día más importante para él el día de la elección de Papa y ellos pensaban que iba a responder de ser Papa y no y el Papa dice este Santo Papa que el día más importante para él fue el día del bautismo porque si no fuera bautizado no fuera recibido los sacramentos de iniciación cristiana no fuera hecho sacerdote no fuera hecho obispo y luego llegar a ser Papa entonces el Papa agradecía mucho el día de de su ordenación cuando lo eligieron Papa que el día más importante para él era el día del Santo Bautismo y San Luis Rey de Francia visitaba todos los años el santuario de su bautismo la iglesia en la que había sido bautizado para darle gracias a Dios había tenido una madre muy santa que lo había educado cristianamente y un día su mamá le dijo hijo mío te amo muchísimo pero prefería mil veces verte muerto antes que saber que habías cometido un pecado mortal agradecemos hoy profundamente las gracias tan grandes de nuestro bautismo y pidamos la gracia de vivir las exigencias y compromiso del mismo de ser santo y apóstol y decía un santo sacerdote el bautismo para que es primero para ser santo y apóstol y para esto los niños comienzan hoy un camino que deberían ser el camino de la santidad podemos decirle al Señor gracias Señor por nuestro bautismo ayúdanos con tu gracia a vivirlo siendo santos y apóstoles esto es lo que nos dice hoy la liturgia de este domingo del bautismo de Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido pobre y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzu Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos fue a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén oración de los fieles a la oración de los fieles vamos a responder reaviva en nosotros tu gracia Señor reaviva en nosotros tu gracia Señor ante Dios que nos revela hoy a su Hijo que quiso ser bautizado por Juan unámonos en oración para que Él bendiga las necesidades del mundo reaviva en nosotros tu gracia Señor para que cuantos se preparan a recibir un sacramento en la iglesia se preparen diligentemente y sean consecuentes con los compromisos adquiridos roguemos roguemos al Señor reaviva en nosotros tu gracia Señor para que quienes no han descubierto la presencia del espíritu en la iglesia puedan abrirse a sus dones y sean iluminados por su gracia roguemos al Señor para que todos nosotros con madurez cristiana entendamos entendamos que Dios no hace distinciones sino que acepta a quien lo teme y practica la justicia roguemos al Señor para que la gracia de Dios toque los corazones de quienes se niegan a recibirle como padre roguemos al Señor reaviva en nosotros tu gracia Señor por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube también por la salud mundial por todos los sacerdotes que padecen el COVID por el padre Ricardo por Javier Quintero por todos los enfermos por Carlos García y Sandra Remolina Serrano roguemos al Señor por favor he recibido a Santa Lucía al Espíritu Santo a la Santísima Trinidad Santa Rita y al doctor José Gregorio Hernández roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos padre Steven por José por Monseñor José Roberto Arellano por todas las benditas almas del purgatorio por María Eugenia por Anunciación Orduja Elsa Roja Josefa Antonio de Santiago y por Víctor Delgado y Jaime Enrique Villamizar Niño y Mateo Martínez roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú no lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor acepta los dones que te presentamos al conmemorar al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado y conviértanos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el cielo demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darse gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos amirables para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu verbo se encontraba presente entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres por eso aúna con el Espíritu Celeste te alabamos constantemente en la tierra diciendo Santo 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 el Señor el cielo y la tierra están lleno de ti Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna Hosanna los ángeles cantemos a Dios venido es Cristo el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos del padre Steven del padre José Roberto Arellano de todas las benditas ánimas de María Eugenia de Anunciación de Elsa Roja de Josafá Antonio de Jaime Enrique de Mateo de Víctor que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenu la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y por Cristo y por Cristo en piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar adiós a esta cena la paz la paz y la paz la paz Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra. Para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. 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 Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén.